En muchas casas son uno más de la familia y se sabe lo difícil que es tener un buen retrato de ellos o con ellos. Quizá por eso cada vez hay más fotógrafos especializados en inmortalizar el mejor lado de nuestra mascota. Conseguir que estén quietos y parezca que posan no lo remedian ni con Photoshop, pero cada vez más dueños que quieren retratar a sus mascotas en plan profesional contratan a estos fotógrafos especializados. Los hemos encontrado en Toronto y con mucha paciencia y varios trucos en el bolsillo parece que no se le resiste nada, nadie, ni siquiera las serpientes como veíamos antes. Bueno, así nos vamos, nos encontramos otra vez mañana a las 8 de la tarde. Adiós. ¡Gracias!